Otro productor, mételo, mételo. Así llegaban los jugadores de Boca al vestuario, ¿sí? Usted que está llegando, ¿ves? Mirá, tosiendo. Allá hay uno que está como escupiendo, doblado. Ahí está Tevez, Guanchope, mirá Tevez, que no puede más, que se agarra, se... Seguilo a Pablo Pérez, Hernán, si lo ves, la imagen. Vamos viendo a algunos de los futbolistas que están ingresando, los dirigentes de Boca están enojados, obviamente, por esta barbaridad que les ha pasado, Guanchope tapándose, porque te pica todo, porque es insoportable, porque recuerden que esta barbaridad que les pasó a los jugadores de Boca, además, les pasó en un lugar cerrado, donde no podés abrir, no podés hacer nada. Una trampa, es una trampa. Te quedás ahí adentro la desesperación que te pueda llegar a agarrar. Si vos que estás al aire libre, le pasa esto, ahí vemos a Almendra, vemos a Reynoso también, si alguno de los futbolistas muy doblados, creo que, no sé si es Rossi ese, muy...